Me hubiera muerto si no regresas a la encina. Gracias, Cuco. Yo sé que tú sí me quieres. Voy a llevar tu cosa adentro. Supe que estabas por llegar y te tengo dos sorpresas. Una buena y una mala. Luego te las sigo. Bueno, espero que me llames si te hace falta algo. Yo te voy a avisar cuando sea la cita con el notario. Gracias. Te ruego que no te vayas a ir a México sin avisarme. No, claro que no. ¿No te da gusto haber regresado a la cabaña? Quieras o no, nos trae muchos recuerdos a los dos. Para ti no son muy buenos recuerdos y para mí tampoco. La última vez que nos vimos en este lugar me dijiste que solo habías querido burlarte de mí. Si nosotros nos vamos a acordar solamente de las cosas que nos hacen daño. Por desgracia cuando nos hieren tan profundamente es difícil olvidar. Sí, igual que yo. En este caso tú empezaste a jugar conmigo. Así es que ahora tendrás que aceptar que... Ojalá no me hubieras hecho regresar. Pues ojalá hubieras dejado arreglados tus asuntos. Adiós, Carlos. Adiós. 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 Adiós.